¡Gracias! Muchas gracias doctora Uniquel y muchas gracias al comité científico y al doctor Centillas por haberme invitado a platicarles sobre mi trabajo. Pues realmente ya está dicho que la obesidad es un problema multifactorial. Bueno, evidentemente una de las razones por las cuales aumentamos de peso es por un consumo desmedido de alimentos o bien porque gastamos bastante menos energía con respecto a lo que estamos ingiriendo. Dentro de los factores que pudieran estar provocando este incremento en el consumo de alimentos se encuentra el estrés. Y esto es porque la situación ante o la exposición a un estímulo amenazante o estresante, lo que provoca es la activación de un núcleo particular del hipotálamo que es el núcleo paraventricular que expresa un péptido que se llama hormona liberadora de corticotropina. Este es liberado hacia el sistema portal hipotalámico e induce sobre la hipófisis la activación y liberación de la hormona adrenocorticotrópica o ACTH, la cual tiene como blanco a la corteza adrenal desde donde se liberan los glucocorticoides, los cuales se incrementan en sangre. Y esto es muy importante ante una amenaza porque estos glucocorticoides nos permiten tener energía disponible para cualquiera de las acciones que nos permitan enfrentar el estímulo, ya sea salir corriendo o diseñar estrategias para resolver el problema. En condiciones normales, es decir, en un individuo sano, un estímulo estresante provoca este incremento, pero estos mismos glucocorticoides vienen a disminuir la actividad tanto de la adenohipófisis como del hipotálamo, de tal manera que el eje adrenal regresa a su funcionamiento basal y está listo para responder ante un nuevo estímulo estresante. Sin embargo, cuando el estrés es crónico, se mantiene elevada la concentración de glucocorticoides y es bloqueada esta retroalimentación negativa de tal manera que el eje permanece activo. O sea, la concentración de glucocorticoides no disminuye y eso genera una serie de problemas, tanto a nivel de conducta alimentaria como de otros trastornos emocionales, como nos estaban indicando anteriormente. La que sigue, por favor. Los receptores para CRH son dos identificados, el R1 y el R2, los cuales tienen una distribución en el cerebro diferencial y el R1 es el que se encuentra básicamente en la adenohipófisis para mediar el efecto neuroendócrino del péptido que se libera del hipotálamo. El CRH-R2, en cambio, se encuentra básicamente en el núcleo paraventricular y ventromedial del hipotálamo y se sabe, de manera importante, que está mediando los efectos de la conducta alimentaria que provocan CRH y otros péptidos que están involucrados en el circuito del estrés, los cuales cuando se inyectan en los animales inducen una inhibición de la conducta alimentaria, es decir, se consideran péptidos anorexigénicos y se ha visto que el bloqueo con antagonistas específicos para el R2 o con oligonucleótidos antisentido evita esta anorexia inducida tanto por CRH como por las urocortinas. Además, también se bloquea el incremento provocado por la… es decir, la anorexia provocada por el incremento en la expresión de CRH y se potencia el consumo de alimentos exagerado provocado por la inyección de péptidos oroxigénicos como el neuropeptido Y, lo cual está implicando a CRH-R2 como un importante receptor de los efectos anorexicos de estos péptidos. Los dos receptores tienen siete regiones transmembranales y transducen la señal a partir de la proteína GGS, activando la vía de AMP cíclico y de la proteína sinasa A, que a su vez va a incrementar la fosforilación de un factor de transcripción CREP. CRH y urocortinas tienen diferente afinidad por estos receptores y el péptido más afín a CRH-R2 es justamente la urocortina 2, que se expresa tanto en el núcleo paraventricular como en el arcuato. Entonces, el estrés crónico a diferentes edades genera un mayor consumo de alimentos, lo cual se ha visto tanto en humanos como en modelos animales. Aquí yo les muestro la gráfica de un estudio en nuestro laboratorio, en donde lo que hicimos fue aislar a los animales, simplemente ponerlos uno por caja y después de una semana esto va provocando que prefieran un cierto tipo de alimentos que son alimentos de alta palatabilidad, con mayor grasa o con mayor cantidad de hidratos de carbono, que aquellos animales que se están agrupados, o sea, que están alojados en grupo. De igual manera, el estrés prenatal que se inflige sobre las ratas gestantes, que puede ser muy variado, es decir, cada día un estrés diferente como mojarles el acerrín o inclinar la caja, etcétera, también provocan las crías que consuman una mayor cantidad de alimentos hasta que llegan a la etapa adulta y que vayan teniendo un mayor peso con respecto a animales que no fueron estresados. La expresión de CRH en el núcleo paraventricular, justamente de estas ratas adultas con estrés prenatal, se observa que puede ser similar al control, pero que cuando son sometidas ante un nuevo estímulo, que también puede ser estresante, como en este caso modificar los horarios de comida, también están activadas. De tal manera que esto concuerda con una hiperactivación del eje adrenal en respuesta a un estrés crónico. De manera dramática, el maltrato infantil de cualquier tipo se considera un estrés crónico al que están sometidos en México por lo menos el 10% de nuestros niños y se sabe que dependiendo del tipo de maltrato, entre el 25 y el 40% de estos niños cuando llegan a la etapa adulta pueden desarrollar obesidad. Para tratar de simular este efecto, lo que nosotros hemos hecho es tener dos grupos de animales sometidos a lo que se llama el paradigma de separación materna, en el cual lo que hacemos es separar las madres de las crías a partir del día 2 de nacidas y hasta el día 14, solamente por tres horas diarias. O sea, al cabo de las tres horas regresan a su caja. A partir de ese momento, después del destete, las ratas no vuelven a ser molestadas y sin embargo presentan a partir de la semana 7 un incremento en el consumo de alimentos y también van desarrollando un sobrepeso contra aquellos animales que nunca fueron separados de la madre. Cuando evaluamos la concentración de corticosterona, que es el glucocorticoide que se encuentra en los roedores, cortisol en los humanos, pues encontramos que desde el destete, estas ratas se encuentran con niveles altos que es el esteroide que puede estar provocando algunas alteraciones, como por ejemplo liberación de insulina a largo plazo, que puede llevar a una resistencia y diabetes. Cuando analizamos la expresión de diferentes genes en estos animales, tanto en los recién destetados como en los adultos, pudimos evidenciar un aumento en la expresión de CRHR2, este receptor que está mediando la actividad anorexigénica de los ligandos, y no en CRHR1, de igual manera encontramos lo mismo en los adultos. Al analizar la expresión del ligando, en este caso la urocortina 2, la encontramos específicamente incrementada en el núcleo paraventricular y no en el arcuato, lo cual hablaba de un efecto específico de esta exposición a estrés crónico en esta etapa de la vida. Nuestros hallazgos coincidían con lo que estaba reportado anteriormente, de que diferentes tipos de estrés elevan la expresión de las urocortinas en el núcleo paraventricular y que el efecto anorexigénico de la inyección de este péptido ya no se observa en aquellos animales que no expresan el receptor. Es decir, nosotros podíamos suponer que este receptor tenía una disfunción que probablemente su aumento en la expresión estaba compensando esta disfunción y que probablemente se debía a una incrementada cantidad del péptido de la urocortina en el hipotálamo que había llevado a una desensibilización del receptor. Por lo tanto, nosotros lo que hicimos fue inyectar urocortina justamente en el núcleo paraventricular del hipotálamo a animales adultos que habían sido sometidos a separación materna en la etapa de la lactancia y tratamos de identificar si su conducta alimentaria correspondía a la que es inducida por la inyección de la propia urocortina en animales control y evidenciamos que los controles sí reducen su consumo de alimentos pero que en cambio los animales con separación materna y con esta inyección ya no tienen la reducción que está presente en los otros lo cual nos hacía suponer que el receptor estaba de alguna manera desensibilizado. La otra característica que sabíamos como parte funcional del receptor es que la urocortina induce la fosforilación de este factor de transcripción CRE y sí lo pudimos observar tras la inyección en los animales control sin embargo, esta respuesta desaparece en los animales con separación materna. Esto nos indicaba que la funcionalidad del receptor no era la adecuada. Posteriormente, una de mis alumnas, muy entusiasta que quiso ir a realizar una estancia de doctorado a Inglaterra realizó experimentos in vitro para tratar de identificar si efectivamente se trataba de una internalización de este receptor y utilizó unas células, una línea neuronal hipotalámica en donde primeramente tuvo que identificar que verdaderamente estas neuronas estuvieran expresando el receptor CRHR2 también identificó que el receptor fuera activo es decir, que se pudiera identificar la mayor síntesis y fosforilación de CRE y después realizó dos tipos de experimentos uno, bueno, estas son las células sin tratamiento luego estas son las células que tienen urocortina durante 24 horas y estas tienen un pretratamiento con urocortina que, digamos, la premisa sería que este pretratamiento evitaría la respuesta a un tratamiento posterior por haber provocado antes una desensibilización del receptor y lo que encontró fue exactamente que las células con urocortina tienen activada la síntesis de péptidos anorexigénicos lo cual cumple con la función descrita para la urocortina pero que esta expresión desaparece con el pretratamiento de las células lo mismo para CART que es un péptido también anorexigénico y neurotensina como última parte trató de identificar si efectivamente el receptor que se encuentra básicamente en la membrana estas son células sin tratamiento podía irse internalizando la parte de la fluorescencia es lo que está marcando al receptor y entonces a una hora 24 y 24 lo que se puede observar es que hay una mayor acumulación del receptor hacia el interior de la célula lo que sugiere, igual que nuestros resultados sin vivo que justamente este receptor se está desensibilizando y pudiera ser una de las razones por las cuales estos animales presentan un mayor consumo de alimentos de manera que nuestros estudios sin vivo pues apoyan que la expresión incrementada de las urocortinas en el hipotálamo está desensibilizando a este receptor y que esto puede estar asociado con el mayor consumo de alimentos los estudios in vitro apoyan que la desensibilización del receptor se debe a una internalización del mismo y que una administración crónica del ligando pues evita el incremento de los péptidos anorexigénicos hipotalámicos esta sería, digamos, una de las vías a través de las cuales los animales presentan hiperfagia también quiero agradecer la participación de todo mi laboratorio de neurofisiología molecular de Bridiana, que es el estudiante que hizo estos estudios in vitro de Cintia García Luna, Aldo González, Elena Álvarez y las personas que trabajan en mi laboratorio de manera incansable María Isabel Amaya, Paulina Soberanes, Gilberto Matamoros y la colaboración con el laboratorio de Dimitris Gramatopulos en la Universidad de Warwick, Inglaterra muchas gracias aplausos aplausos Gracias 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 Gracias